A 19 años de la muerte trágica del gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, su asesor de paz, Gilberto Echeverri, y los ocho militares, el 5 de mayo del 2003, se reunieron en Urrao para conmemorar esta trágica fecha. El evento contó con una nutrida asistencia de 30 alcaldes y sus comitivas, familiares de las víctimas, y fue precedido por Aníbal Gaviria. Es un camino que no solo unos municipios como Caicedo Urrao están recorriendo y quieren recorrer, sino en general el departamento. Hoy tuvimos el acompañamiento del señor gobernador, le solicitamos que la marcha de la no violencia no parara y que continuara desde el municipio de Caicedo hasta el municipio de Urrao el próximo año. El acto inició con una caminata desde la alcaldía hasta el parque de la no violencia, donde se llevó a cabo un acto conmemorativo amenizado por la Escuela de Música del municipio de Urrao. De ahí, por todo el recorrido se dio lectura a las cartas sentidas por las víctimas, terminando en el acto central, una eucaristía en el santuario San José de Urrao. Eso hay que predicarlo por toda parte, la no violencia. Este país tiene que convertirse en un país de paz, en un país donde quepamos todos, donde haya armonía, convivencia. Eso es necesario. Hay un camino, la no violencia. Un camino que se fortaleció cuando nos enseñaron que Antioquia, Antioquia es un hogar, un hogar para la vida. 2004-2007, Antioquia un hogar para la vida. Y hoy nos lo están ratificando, diciéndonos que esto lo logramos, que vamos bien, vamos por buen camino, porque lo estamos haciendo unidos. A pesar del tiempo, el legado nunca muere. Los mártires de esta guerra no la perdieron. Solo dejaron una huella imparable que año tras año le demuestra más al país que el único camino hacia la paz es la no violencia.